José Antonio Meade confirmó que solicitará su registro como aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional, PRI. En una conferencia de prensa organizada para despedirse de Hacienda y presentar a su relevo, José Antonio González Anaya, Meade señaló que su mayor vocación es servir al país y por ello reveló que buscará la candidatura presidencial del PRI. El aspirante presidencial de 48 años es doctor en Economía, ha encabezado las Secretarías de Energía, Desarrollo Social y Relaciones Exteriores en diferentes administraciones. Su posible candidatura ha sido bien recibida por los mercados. Realizó sus estudios superiores en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Ahora veremos a José Antonio Meade como candidato al PRI para la presidencia de la República. Nada tontitos los del PRI con el pelochas a la cabeza, saben bien de quién agarrarse. En fin, así las cosas en la política nacional. Les agradezco su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias!